Paro de docentes en la provincia de Buenos Aires, medida de fuerza que se extiende por 48 horas. Están reclamando, entre otras cuestiones, la reapertura de paritarias. Cumple la primera jornada del paro docente en los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires. Es un fuerte llamado a atención al gobierno de la provincia de Buenos Aires para que modifique la actitud que viene teniendo con el área educativa. Que le pague el salario a los docentes que todavía es la deuda del mes de abril, que son miles de docentes, que le paguen el retroactivo a quienes le adeudan también precisamente en los meses que no le pagaron anteriormente. Que paguen las asignaciones familiares sin los topes. Hoy es una barbaridad, una maestra con dos cargos, con hijos a cargo, no cobra el salario familiar. Que reactiven el área de infraestructura que está paralizado. Que resuelvan el tema del transporte escolar y que convoquen a paritaria para tener tiempo para poder discutir seriamente. Desde Suteba, reiteraron los reclamos ante la falta de respuesta por parte del gobierno provincial a los reiterados reclamos de los trabajadores de la educación. Los docentes no queremos seguir en conflicto permanente. Necesitamos que el gobernador escuche estos reclamos. Que nos reciba y que nos dé respuestas concretas para canalizar este conflicto de otra manera porque si no se va a agravar a la finalización del ciclo lectivo pero lo que es peor se va a trasladar al inicio del ciclo lectivo del año que viene.